Un gusto Javier, bueno, altas temperaturas, la sequía y también el aumento de olas de calor en nuestro país, algo que va desde el año 1980 en un aumento bastante rápido. Algunos elementos que hoy preocupan al MAES, teniendo en cuenta que la situación climática del mundo, pero específicamente en nuestro país, parece no tener un control. Charlamos con Ulises Lobera, el ingeniero encargado del cambio climático en nuestro país. ¿Y por qué aumenta el promedio de la temperatura? Porque están aumentando las temperaturas más altas y también, ¿verdad?, porque se están reduciendo las horas de frío, o sea, las horas en que hace frío. Pero la lluvia, la gente te va a decir, pues estamos en sequía, hace dos años que estamos en sequía. Y es cierto, pero lo que está ocurriendo es que está lloviendo con menor frecuencia, pero la cantidad de agua caída por evento es mayor. Y la gente va a recordar, ¿verdad?, antiguamente o anteriormente, hace dos décadas o más atrás, todavía estaba vigente el calendario Bertoni, donde en cada semana había una nubecita de lluvia o de probabilidad de lluvia. Y cuando teníamos esas lluvias, ¿verdad?, la lluvia, la caída de agua caída promedio era 30 milímetros. Ahora estamos hablando de un promedio de agua caída de 70 milímetros por evento. El promedio siempre fue de una ola de calor al año. Bueno, ahora estamos triplicando eso, ¿verdad? Especialmente empieza ese aumento, según nuestro estudio, a darse a partir del año 1980. Bueno, hoy tenemos este panorama en nuestro país, pero ¿qué pasa con la década que viene? Bueno, es bastante preocupante porque estos números también irían en aumento. Y atención con la parte final de la aclaración del ingeniero, que señala que en algún momento, si esta situación continúa, deberíamos adaptarnos a estos cambios. Se avecina una década poco favorable. La próxima década se van a exacerbar estos fenómenos de retraso en las lluvias y probablemente también, si tomamos lo que se hizo en la región, estaríamos teniendo los primeros años, por lo menos de las próximas décadas, o sea, de esta presente década, los primeros años de la presente década, estaríamos siguiendo con estos eventos de sequía. Todo aparenta de que principalmente lo que más se van a exacerbar y se va a empezar, a lo mejor se va a estabilizar, o tal vez no, pero estos retrasos del inicio de la lluvia van a empezar a mantenerse y a fijarse. Y eso deberíamos ver, si eso se queda estático, se fija, bueno, tenemos que empezar a pensar en nuestra adaptación y en nuestras prácticas pensando en lluvias que van a llegar más tarde en primavera y lluvias que van a llegar más tarde en otoño. La temperatura en Paraguay aumentó un grado en promedio. También los niveles de lluvia en cuanto a gotas que caen también tuvo un aumento bastante considerable. Pero no todo es negativo. Señalan que la mayoría de los incendios en este país, mejor dicho en Paraguay, son provocados y Paraguay es uno de los pocos países en la región que emite gases contaminantes. Así que preocupa mucho la situación climática y esperemos que el futuro, Javier, sea mejor. Javier, sea mejor.